...de ministros, el señor Alberto Otárola, quien ha defendido la posición de la presidenta Boluarte de permanecer en el gobierno, de no renunciar, pero atención a la fecha que propuso. Por supuesto, la presidenta no va a renunciar por dos razones muy importantes. La primera, porque tiene que defender el sistema democrático y porque inclusive en un gesto hacia el futuro no se puede condicionar para que sectores violentos intentaron tomar cinco aeropuertos que destruyeron la sede de Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, que hicieron saqueos porque este sector quiere que renuncie la presidenta. Y también lo debo reconocer, algunos otros sectores, que muchos de ellos se han reunido en esta ronda que son opiniones respetables, pero un alto sentido de responsabilidad, no dice que no podemos entregar el país a una nueva crisis institucional que podría ser de consecuencias aún peores de las que hemos pasado. Esa es la razón. La segunda razón es porque ella tiene un mandato constitucional y repito, esto fue enlazado, presentado al país con dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones a los cuales nos remitimos. Y el mandato constitucional es hasta el 2026. El mandato constitucional es hasta el 2026. Muy bien, es lo que dijo el señor Otaro. La recordemos que cuando jura al cargo en el Congreso de la República, la señora Boluarte dice hasta 2026, según mandato constitucional. Lo que ocurrió es que en ese momento la violencia en las calles, las protestas, de alguna manera determinaron que el Ejecutivo preparara proyectos de ley para el adelanto de elecciones. Hubo como un retroceso. El proyecto de adelanto de elecciones no está caminando como debería caminar en el Congreso de la República. Pero para comentar estos y otros asuntos, Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, no me equivoco más, está con nosotros aquí en los estudios de Panamericana. Bienvenido, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. ¿Cuál es su opinión sobre esto que ha declarado el señor Otaro? ¿La siente usted que la intención inicial de la presidenta siempre fue permanecer hasta 2026? Supongo que sí, porque el que tiene el poder no le gusta dejarlo. ¿Pero es lo más conveniente? No, yo era partidario tomar un acuerdo político y adelantar, ¿no? Ya había un acuerdo de adelanto, esto se desarma para quedarse en nada. Entonces, tenemos un tema, ya, dato de la realidad. No veo voluntad en el Congreso de resolver el tema, por razones A, B o Z, que los diversos grupos... ¿Al 23 va a ser imposible? No, ya no va, ni al 24 creo que vaya a caminar. Pueden hacerlo, hay espacio para hacerlo, pero no hay voluntad para hacerlo en el número de votos que se requiere para poder aprobar esto. Tendrían que ir a un referéndum, posiblemente, si es que tuviera más de 66 votos, no creo que tenga 87. Pero la situación, o mejor dicho, el pronunciamiento de la bancada de Acción Popular el día de ayer, hace incluso peligrar que se pueda llegar a los 66. El bloque completo, votaban divididos, ayer han dicho, nos vamos el 26. No vamos a aprobar el adelanto de elecciones porque lo consideramos inconstitucional. Y uno de los argumentos del señor Otaro el día de hoy es que no se puede ceder al chantaje de la violencia. ¿Respalda usted ese argumento? Fíjese, eso de que los de Acción Popular digan que es inconstitucional, no me parece que tenga mucho peso. ¿Por qué? Porque con Valentín Paneagua, que fue presidente de la República de Acción Popular, fue producto de un acuerdo, de un consenso político de ese tipo, de recorte en mandato. O sea, claro, cuando es Valentín Paneagua, dice, ah, qué bien, pero cuando los afecta a ellos, no, mejor me quedo. Léase, quiero seguir cobrando hasta julio del 2026, incluidas las gratificaciones. Y sobre lo que ha dicho Otaro, él dice, no se puede ceder. Uno de los argumentos es, bueno, la presidenta fue elegida en una plancha. La presidenta tiene que defender el sistema democrático, le corresponde, y sobre eso me parece que no hay mayor discusión. Pero lo otro que él señala es que la presidenta Boluarte va a permanecer en el cargo, porque además la situación en caso de su renuncia podría empeorar, y él considera que no se puede ceder al chantaje de los violentistas. Ese es un argumento válido. Pero el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley, creo que hasta dos, de adelante elecciones. Si es que esa palabra no se ve, se ve al chantaje. ¿Es un doble discurso? Ya, por lo menos, ahí hay un, efectivamente, dos versiones sobre el mismo tema, ¿no? Le voy a dar mi criterio personal. Si tuviéramos la certeza de que la renuncia de Dina Boluarte y la toma de mando por José William Zapata implicara hacer elecciones generales, que yo creo que además con el antecedente del 2000 es perfectamente viable, pero posiblemente el Congreso con estos votos que ya hemos escuchado sacarían una enorme interpretativa y dirían, no, solamente es elecciones presidenciales. Entonces, estamos en un lío más grande que el que tenemos, porque tendríamos un presidente para completar un par de años y el Congreso que se queda y no creo que eso le guste a la gente, ¿no? Entonces, por eso, aquí lo que ha faltado, Mávila, son dedos de organista para armar un consenso político, así como lo tuvimos en el 2000 y como en otras etapas de la vida republicana se ha hecho, en la Asamblea Constituyente del 78-79, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no hay operadores políticos, entonces esto se ha desarmado. Ojalá los partidos políticos tuvieran, no solamente la posibilidad de visitar a la presidenta y, en fin, no ha trascendido mayormente lo que se ha tratado ahí, sino no tienen un nivel de coordinación. Por ejemplo, el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Nadea, ha hecho una importante iniciativa de convocarlos para buscar un nivel de coordinación, de conversación y, ojalá, encontrar alternativas de solución. Ojalá se concrete esto prontamente. Ojalá, pero por lo pronto se va desvaneciendo, digamos, para la ciudadanía la posibilidad de ir a elecciones adelantadas. En la medida que esta gente se siente segura ya va votando en contra. Claro, y en la medida en que ya no se siente el impacto, por lo menos aquí en Lima, de las protestas, de las manifestaciones, que en Puno sí continúa la situación sumamente grave, pero mientras no se sienta acá, pareciera que los congresistas se van acomodando a esta tensa tranquilidad. Eso implica que reaccionan de acuerdo a los hechos y no de acuerdo a decisiones de conciencia. O a las convicciones, claro. Ahora, la otra pregunta que quería proponerle es, o el análisis, la situación de Pedro Castillo. Pedro Castillo, el día de hoy, lo comentábamos con el doctor Nakazá, que ha hecho petitorio a la Comisión Interamericana. Al margen de que resulte o no, Pedro Castillo todavía es un capítulo que no hemos cerrado. Este fin de semana el programa publicó el testimonio, dio a conocer el testimonio, un testimonio que está en manos de la Fiscalía, que demuestra que la señora Betsy Chávez sabía perfectamente del mensaje de Pedro Castillo, al punto que había garantizado la emisión, primero la redacción y luego la publicación de algunos decretos supremos. Se proponían cambiar la estructura del Estado, gobernar con proyectos ley. ¿Cómo se condice toda la estrategia interna y externa de Pedro Castillo con el desarrollo de las investigaciones que tiene a su cargo la Fiscalía ahora? Bueno, primero, ya autorizaron el procesamiento por una ruta de ser acusado constitucionalmente. La denuncia está virtualmente lista, porque ya había sido presentada, seguramente eran algunos... Claro, pero es una denuncia por corrupción, la denuncia por la organización criminal, por lo que ocurrió en transportes y lo que ocurrió en vivienda. Esta denuncia seguramente va a traer como secuela una nueva orden de detención, quizá por más meses, porque es una organización criminal. Claro, pero me refiero al caso estricto del golpe. ¿Cómo zanjamos de cara a la comunidad nacional e internacional la historia del golpe? ¿Cómo la resolvemos y cómo la narrativa correcta de lo que ocurrió finalmente llega a calar y a establecerse como única? Vamos a escuchar el testimonio que se dio a conocer este último domingo en Panorama. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Ahí está, ese testimonio está. Más claro en el agua. Era parte del plan, más claro en el agua, como usted dice. Es verdad. Pero mientras quede, digamos, un cabo suelto sobre el tema del mensaje, del intento de golpe, de ese cabo suelto se van a coger o se cogerá la defensa de Castillo para seguir intentando imponer otro discurso, otra narrativa y otra historia. Pues posiblemente lo quieran hacer, pero la verdad, a la gente que ellos, ni siquiera puedo decir que han impresionado, porque los señores que lo hablan, me refiero a los expresidentes de otros países, saben que están mintiendo, saben que tienen un basamento completamente falso, saben que el golpe de Estado lo dio él. Pero sus anclas ideológicas, su dependencia, su colonialismo mental, es tan fuerte, ¿no?, que les importa un bleo dejar su prestigio del lado para sostener una falsedad. López Obrador, Gustavo Petro, el de Bolivia, ¿no? Y espero que no arrastren más. Es interesante el silencio de Lula, por ejemplo. Es interesante. Podría, como Argentina ha bajado el tono completamente, y Chile no ha vuelto a hablar. Y Fernández también está... Sí, yo sé su posición, pero completamente han bajado el tono, ¿no? Sí. Y en Chile, después de este desliz del presidente Boric, toda la comunidad política chilena lo ha criticado, y no creo que vuelva a hablar del tema. Así es que tampoco nos podemos dejar llevar porque López Obrador o al señor Petro digan cada vez que se les ocurre una barbaridad. No, eso lo entiendo perfectamente, pero de todas maneras hay un impacto, porque se trata de presidentes extranjeros, ¿no? El tema de la presidencia pro témpore, por ejemplo, que el señor López Obrador se niega a entregarle a Dina Boluarte porque dice no quiero avalar un golpe. Y eso tiene impacto en los peruanos que todavía creen que en efecto Castillo es una víctima del Congreso. Escuchemos un extracto más de este testimonio que vimos a conocer el domingo en Panorama, gracias a un reportaje de Vicky Zamora. Pasaron cosas importantes. Primero, Betsy Chávez dijo, bien, presidente. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, de manera cálida, de respaldo, de amigos, como cuando abrazas a alguien que está pasando por una situación difícil. Betsy Chávez y Aníbal Torres, ambos están libres. Aníbal Torres incluso está hablando, dictando conferencias, charlas en la Universidad Nacional de San Marcos, se toma fotografías con los estudiantes. Betsy Chávez continúa utilizando sus redes sociales para defender a Pedro Castillo. Pero por los indicios ellos han sido parte de esto, corresponsables ante la ley. Yo creo que eso también es más claro que el agua. Pedro Castillo no es un hombre que es capaz de redactar eso, lo leyó con un gran tembladero de manos. Y obviamente detrás de eso hay un autoridad intelectual, que puede ser de Torres o de Betsy Chávez. Claro, pero mientras Castillo siga autorresponsabilizándose de todo, frente a la fiscalía, y evadiendo las preguntas que le hace el Congreso, digamos, en la parte política, él contribuye a que ni Chávez ni Aníbal Torres tengan que responderle a la justicia. Sí, pero hay otras pruebas concomitantes, concurrentes, por ejemplo, como las que acabamos de escuchar. Y seguramente no faltarán otros testimonios o indicios que lleven a la convicción de que estas personas tenían que ver con el tema. Si ella misma llamaba a la prensa, a la tal hora va a hablar, quiere decir que sabía de qué se trataba. Entonces, además, era una ministra importantísima, ¿no es cierto? Igual Torres, que ya no era ministro, la primera ministra era ella. Entonces, además, cualquier acto del presidente sin firma de ella, tenía que estar a la firma de ella. Por eso ya sale el decreto supremo. Entonces, es un momento, yo creo, que hay que confiar en la justicia, que pongan las cosas en su lugar. Ahora, esta patraña de ir a la Corte Interamericana y decir que lo van a reponer, eso es imposible. Olvídense de ese tema, eso no es posible. El señor Nakazaki nos acaba de decir que él teme que la Comisión Interamericana en este caso esté, de alguna manera, ideologizada a favor de Castillo. Pueden ser tan ideologizados, pero no son idiotas, pues como no se cuenta de que aquel que dio golpe fue Pedro Castillo. Tendrían que ser muy necios. Y si es así, ¿por qué le vamos a hacer caso? No tiene sentido, ¿no? Así que, yo creo que la situación política nacional, más bien hay que tender a serenarla, a quietarla. Esto nos ayudará a recuperar la economía. Un ejemplo, Cajamarca, ¿no? Toda la bulla ha sido al sur y el turismo ha sido a Cajamarca. Tenemos una nota, esta noche en el programa tenemos una nota. Pero, ojo, en el carnaval no faltó... Y la tierra de Pedro Castillo. Claro, pero no faltaba, en medio de la fiesta del carnaval, el pedido para la renuncia a Boluarte. Es decir, estuvo presente el tema político. Bueno, está bien, pero me refiero, ¿cómo la economía se reactivó mientras en el sur la perdió? La gente puede seguir pensando libremente, los tontos no son tampoco. Se divierten, toman y ganan plata. ¿Qué tendría que hacer en el horizonte de que no se produzcan elecciones hasta el 26, como la mayoría empezamos a creer, desde que Dina Boluarte se mantenga en el gobierno? ¿Qué tendría que hacer con Puno? ¿Cuál sería esa gran medida, esa gran acción o ese gran plan Puno, que es donde básicamente se ha concentrado una resistencia pro Castillo? Yo creo que Puno, obviamente, debe y puede merecer un plan específico. Pero yo más creo en las políticas transversales, que hay, por ejemplo, factor de educación. Es central, la meritocracia, estas cosas. Eso es fundamental para que mejore la educación. Pero eso es para todos los gobiernos, no para un gobierno con el reto tremendo que tiene este, después de la convulsión social, la protesta y la violencia. Cuando le digo la meritocracia tiene una razón de ser. ¿Quién está detrás de toda esta bullanga? El FENATE, que fue el primer núcleo sindical que reconoció con el terruco Iber Maraví, ¿no? ¿Por qué no le quitan ese reconocimiento? Pitearán y ahoga un poco, pero ahí termina. Entonces, ¿por qué? Estoy seguro que esta reacción que está en todos los pueblos del Perú tiene mucho que ver con eso, con la presencia de esta gente, de los profesores radicales y recalcitrantes que no creen en nadie y piensan que la violencia es la parte de la historia. Muy bien, Jorge. Ya que estamos terminando, solamente permítame decir que quiero invitar a todos los peruanos de buena voluntad mañana conmemoramos el Día de la Fraternidad, el Dantalecido de ahí a la Torre. Estamos reunidos en el local de Afonso Ugarte y salimos de ahí a las 7 de la noche para ir al monumento de Víctor Raúl en la Avenida 28 de Julio y hay un mensaje que le da para mandar al país. Bueno, tenemos un saludo del doctor Javier Ballerriestra, vamos a ir con eso e inmediatamente después vamos a la pausa y luego regresamos con ese reportaje que hemos preparado a propósito del contraste que hay entre la fiesta que se ha vivido en Cajamarca y el dolor y la tristeza que todavía impera en la región Puno. Gracias a Jorge del Castillo. Encantado.